¡Vuelta! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Este es el ambiente del feriado morazánico que se vive desde el Parque Central de Copán Ruinas! Estamos muy contentos. Bienvenidos a todos nuestros queridos compatriotas que nos visitan y a toda la gente que nos ve. En todas partes del país que está viendo ahorita este programa, por supuesto. Estamos acá y voy a dialogar con Gabriel López. ¡Mire, Gabriel! ¡Eh! ¡Se ganó un premio! Pero cuéntenos al respecto del premio. ¡Ah! Muy buenos días. Saludos a todo el pueblo copaneco y hondureño. Este trofeo es del tercer lugar de la Copán Ruin, la segunda edición que se hace por UPH. Entonces, gané el tercer lugar de la categoría juvenil en 10 kilómetros. Ok. Desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Salieron desde el Parque Central hasta... ¿Dónde? Desde el Parque Central pasamos por la carretera internacional frente al mariposario y terminamos en... Retornamos, perdón, en el centro de convenciones. Igualmente llegamos aquí a la meta, al Parque Central. Ok. Y usted se llevó el tercer lugar. Miren, nada más el premio, ¿eh? Y yo pensé que era mentira, pero es verdad. Y eso pues a una noble causa, ¿verdad, Gabriel? Sí. Todo es para la Fundación UPH, una organización que se encarga de ayudar a jóvenes y niños a nivel copaneco y Latinoamérica. Se unieron muchas personas. Sí, muchas personas. Locales y fuera de Copán. ¡Oh, qué súper! Exacto. Pues ahí está. Felicitaciones, Gabriel, y a todos los ganadores y a todos los que participaron para esta noble causa de parte para UPH, para ayudar a muchos niños. ¡Hola, hola! Y nosotros continuamos desde el Parque Central de Copán Ruinas, aquí con el mejor del ambiente en este feriado morazánico. Estamos más que listos por acá, llevándole lo mejor a ustedes que están en casita o en cualquier parte del país donde nos sintoniza y pues todavía no se ha venido como a disfrutar de sus vacaciones de semana morazánica y está como pensando dónde ir, dónde movilizarse. Le invito, por supuesto, a que se venga a Copán Ruinas. Copán Ruinas es un pueblo hermoso, precioso, y vamos a entrevistar a una niña preciosa que vemos por acá. ¿Ah? Véngase, mi amor, venga para acá. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Lovani. ¿De dónde nos visitás? De San Pedro Sula. ¿Qué te parece Copán Ruinas? Muy bien. ¿Te gusta? ¿Andas con tu familia? Sí, ando con mi familia. ¡Qué súper! ¿Desde cuándo te veniste? Desde el miércoles. Desde el miércoles. Ya fuiste al Parque Arqueológico. Sí, ya. Al Parque de Aves. Sí. A las girasoles. Ahorita vamos a ir a Copán Ruinas. A las ruinas. A las ruinas. Sí. Bueno, ya está tu familia. Que la familia salude allá. Ahí está. Que la pases súper bien ahí. Un gusto tenerte por acá. Bienvenida. Y bienvenido a los San Pedranos. Y bienvenido a la gente de Ceiba. Bienvenido a la gente de Tegucigalpa. Bienvenido a la gente de la Esperanza de Tibuca. Bienvenido a todo mundo que nos visita acá en Copán Ruinas. Les estamos esperando, por supuesto, para que disfrute de todo lo que le tenemos acá. Mucha gastronomía, mucha historia, mucha cultura, muchas cosas hermosas. Va a ir a disfrutar del Parque Arqueológico, el Parque de Aves, lugares culturales muy bonitos. Lugares bonitos para que usted pueda disfrutar con toda su familia. Y pues nosotros seguimos acá desde el Parque Central. Miren, ahorita pues todo mundo, obvio, se está movilizando al Parque Arqueológico, al Parque de Aves, a otros sectores turísticos. Y por eso, pues, muchos no están acá presentes. Pero en la noche, usted nos imagina el movimiento de personas que están acá, por supuesto, presentes. Por acá vemos una hermosa chica. Hola, hola, venga para acá, hombre. Pan de abajo, mucho gusto. Hola. ¿De dónde nos visita? De Olancho. Desde Olancho, sos Olanchana. La gente de Olancho, que es enojada, ¿es cierto? Sí. ¡Ah! ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. ¿Qué tal la estás pasando? Bien. ¿Te viniste con toda tu familia? Súper. Bueno, que sigas disfrutando y bienvenida a Copan Ruinas. Eso, adiós. Ahí vemos, miren, el movimiento de turistas. Contentos, saludan a la cámara, les gusta salir en televisión. Qué bonito. Pues aquí es lo que podemos observar. Este movimiento, acá vemos, por supuesto, a todos los emprendedores. Ya vamos a ver si dialogamos con uno de ellos. Acá vemos el ambiente de música también. Ambiente musical. Y de todo un poco acá en el Parque Central de Copan Ruinas. Miren, la decoración, qué bonita. Lo que podemos ver allá también, las luces. Todo esto relacionado al feriado morazánico que usted disfruta acá desde Copan Ruinas. Miren qué bonito el movimiento. Qué bonito todo lo que se vive acá. Así que le hacemos la cordial invitación a usted que todavía no se ha venido para Copan. Que se venga a disfrutar de las vacaciones, del feriado morazánico. Vamos a seguir por acá mostrándole a ustedes más movimiento. Hace un buen sol. Aparte que hace unos días, pues, estuvo lloviendo. Hoy hay un clima perfecto. Un clima perfecto como para disfrutar de un riquísimo helado en Mayan Roll. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Coméntanos todo lo que ofrece Mayan Roll. Que se ven riquísimos esos helados. Pues le tenemos, como se puede ver en el menú, variedad de frutas. Y las combinaciones son prácticamente a la mente. Cada quien puede decidir. Puede combinar frutas como guste la próxima temporada. Incluso a veces tenemos sabores especiales, como en este caso el nansen y el plan, que son muy ricos. Y aparte tenemos los cinnamon rolls, los acelitos de piña y los alfajores, que son 100% hechos por nosotros. ¡Qué riquísimos! ¡Qué riquísimos! Yo los he probado y son buenísimos. Y los he dado, ni se diga. Hacelo la invitación a la gente que nos está viendo. Que cuando venga al Parque Central, venga a comprarse su riquísimo helado. Pues se los recomiendo. Es muy riquísimo. 100% artesanales. Y para la gente que es diabética o no consume lácteos, no tienen leche, entonces los pueden consumir. En este caso estamos ubicados en el Parque Central. Pero también siempre estamos ateniéndoles bajo Molly's Pizza a una cuadra del Parque Central. Les esperamos y los vamos a atender con mucho gusto. Para los que sean fitness, aquí van a encontrar helado saludable. Así es, como quieran combinar con almendras, cacahuates, como deseen. ¡Un gusto! ¡Adiós! Vamos a continuar por acá, por este sector. Ah, miren allá, qué rico lo que está cocinando esta mujer, hombre. ¿Qué está cocinando? La carnita asada, ¿verdad? Ah, pero ya mero. ¿Qué ofrece hoy? Carne asada de re, cerdo, chorizo en pinchos y pollo frito con tajada les ofrecemos. Adiós dieta, ¿va? Así es. Deliciosa la carnita asada, acompañada con frijolito, tortilla, queso, crema, ensaladita de repollo, salsa, chismol, a 90 lempiras el plato. ¡Qué rico! Haga la invitación a la gente para que se vengan. A todo el copaneco, le hacemos la invitación a todo el turista, al copaneco, que se venga a disgustar toda la gastronomía que tenemos en el parque central de Copanruina. ¡Eso! ¿Cuál es su nombre? Gisela Aguilar de Espinosa. ¡Excelente! Ahí se ha hecho la invitación para que venga a disfrutar. Mire, de una rica carne asada. Vamos a continuar por acá. Vamos a seguir por acá, compañero. Vamos a seguir por aquí porque, pues, ni modo, hay que seguirle. ¡Hola, amiga! ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Marisela Deras. Marisela, ¿qué nos ofrece? ¿Verdad que aquí venden las riquísimas pupusas? Tenemos variedad de pupusas. Como ven, tenemos pollo, chicharrón, quesillo, loroco y ayote. ¡Qué rico! Tenemos pastelitos también de arroz con pollo, de maíz. Y van con sus respectivos encurtidos que miran. Ok. ¿Ustedes van a estar acá toda esta semana, el feriado? Toda esta semana. Ya mañana es el último día, el cierre. ¡Excelente! Así que la invitación a la gente para que venga a visitarla. Si les encantan las pupusas, pues aquí va a encontrar las mejores. Pues aquí los esperamos. Es un placer atenderlos, ¿verdad? De eso se trata, atender al cliente como se debe. ¡Excelente! ¿Cuál es su nombre, pedimos? Marisela Deras. ¡Marisela! Miren, acá están los ricos encurtidos también. ¡Nos vemos, Marisela! Vamos a continuar por acá. Miren, aquí hay ambiente, aquí hay de todos ustedes. Ustedes tienen que venirse a disfrutar a Copa en Ruina porque es la mejor opción con toda su familia, por supuesto. ¡Vamos a seguir, compañero! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Ya para finalizar esta entrevista, vamos a continuar por acá, hablando con la gente, por supuesto, que nos sintoniza. Ahora acá tenemos un amigo. Hola, amigo, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Viene el amigo guatemalteco. Bueno, el de Guate, Guatemala. ¡Excelente! ¿Qué tal el ambiente? ¿Está bonito? Yo vine del de Guate, pero está bonito, excelente. ¡Bonito, va! Ahí está Maris de Espinosa, entrevíste. ¡Eh! ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. ¡Animado, contento, alegre, motivado! ¡Eso! ¡Ahí está! Bueno, dale la invitación a la gente, usted que es Copaneco, que se vengan a disfrutar el feriado marazánico a Copa en Ruina. Lo invitamos a todos que se vengan a este feriado marazánico, aquí estamos en el parque central de Copa en Ruina, así que lo invitamos. ¡Venga, está bonito! Hoy va a estar súper, 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 súper con esto, así que, por supuesto, invitamos a todos para que se vengan a disfrutar, a comerse unos ricos pastelitos, ahí de todo un poco, carne de nada, refresco, de todo un poco. ¡Eso! ¡Me llega, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Aruina a su pueblo con encanto! ¡Hicítenlo! ¡Amigo, y si se da una vueltecita, usted aquí ahorita con la música! ¡Eso, eso! ¡Eh! ¡Me llega, me llega! ¡Mucho gusto! ¡Vamos a continuar! ¡Gracias! ¡Nos vemos! De esta manera nosotros finalizamos este reportaje. Gracias a todos nuestros televidentes por siempre sintonizar la señal de CTV Internacional. Vamos a continuar llevándole a ustedes otro ambiente diferente, por supuesto, en varias partes turísticas del Ecopan Ruinas. ¡Feliz tarde para todos que la sigan pasando súper bien con nosotros y véngase para Copan Ruinas! ¡A nombre del compañero de estas coseras, su servidora, Melisa Díaz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!